Un saludo a mis amigas y amigos de este canal de Chengletazo Cubano Para el que no me conoce mi nombre es Yasmany Y hoy estamos visitando acá la coltería y otros lugares más que van a poder visitar junto con nosotros Para entregar esta comida que vamos a estar dando en el día de hoy Así que sígueme, que comenzamos Un saludo a mis amigas y otros lugares más que van a estar en el día de hoy ¡Mira la escoba! ¡Mira la escoba! ¡Nada tú sabes! ¿Cómo andamos? ¿Cómo está la cuestión? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Y los niños! Todo bien, gracias a Dios ¡Mira la escoba! ¡Mira la escoba! ¡Mira la escoba! ¡Eeeeh! Entonces se indica que vamos a buscar java ¿Cuánto más dijiste, Raisa? ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Nueve por acá! Entonces vamos a ver cómo repartimos esto porque no es tan fácil como parece Yo estuve hablando con Dora y Dora me dijo que más o menos como yo creyera Pero en realidad yo no creo nada porque ni sé lo que estoy haciendo Entonces tenemos siete cartones de huevo Ocho pomos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 pomos de aceite ¿verdad? Quiere decir que si lo dividimos a la mitad Si da ¿verdad? Porque son nueve O sea serían 2, 4, 6, 8 y 10 O sea que alguien tendría también aceite Y entonces el pollo no tengo ni idea Hay que romper un paquete de esto Ver la cantidad que da y estipular aproximadamente Porque todavía nos queda Los muchachos del campo de tiro nos queda Y mi mamá Porque Dora dijo que mi mamá este viaje si no cogía Pues se ponía brava conmigo Así que hay que llevarle también a mi mamá ¿Qué quiere decir? Ahora vas conmigo con la mayoría ¿Voy? Vuelve Vamos 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 Vuelve 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 para allá que estoy esperando esto necesito un cuchillo quiero ver cuántas cosas cómo diferenciar Dorita se llama ¿Dónde está el colaborador? No sé, no que esté por venir otra vez Cuidado no se caiga No que esté por venir ¿Y los niños? ¿Bien? Uno está ahí ayudando y la otra para... ¿Ese es el balón de ellos? Ay, ese padre es precioso, la madre es linda De esos padres feos salen unos lindos De esos padres feos, tiene que salir un niño lindo Ahora vamos con la cuestión de los huevos para seguir dejando el poder entonces de último Bueno, con los huevos vamos a hacer lo mismo O sea, no, vamos a hacer lo siguiente para que no haya mucho reguero Voy a dar un cartón por dos casas y ustedes no se reparen 15 y 15 Ya, perfecto Tú y María Bueno, pues aquí tiene Mira, él ¿Y usted venga a buscar el poder? Él y el señor de adentro Él y el señor de adentro Sí Uy, el de aquí Usted y Jodita Mira, ¿y a ella con quién comparte? Yo le he hecho los 15 de la hueveira La hueveira, pues tráeme para acá la hueveira Tráeme la hueveira Vete abriéndome el pollo No, ahí no, ahí arriba Ah, mira Ella que comparte con mi niño Bueno, huevito de chiqui De Luis De Luis Voy para allá, estoy en eso Yo me siento el chiqui Sí, estoy en eso El otro hijo mío Estoy en eso No quiero Y los tuyos te los he hecho ahí Bien, perfecto ¿Qué tienes en la barriga, está tu niño? Tienes dolor de barriga, dice La altera que te ha abrazado Ahí está Esto lo pones en otro ladito porque son 15 huevos Ahí está Casi son 14 Mira, ya cogimos Ahí échalos ahí Ahí ¿Cuánto trae cada bolsa? Cuéntame más o menos ¿Lo contaste? Ahora la segunda bolsa que piques Ya, ya cogí los 10 Ya, perfecto 15 A ver, es que me faltaba poco Oh, mira, este es completo para tu cuarto Yo le tomo más Yo acabo dividiendo esto Ah, está bien Ya está Ya Ya, este es completo para tu cuarto Y dale a tu mamá Cuál me ha hecho el piso Ya vale ese papá Vamos a la casa Todo perfecto Sí Ahora vienen a joder al pollo El pollo del arroz con pollo Ahora viene la cuestión del pollo Todavía quedan aquí tres paquetes más Cuéntame, a ver cuánto pozo trae ese ¿Cuánto pozo trae ese? ¿Cuánto pozo trae ese? ¿Cuánto pozo trae ese? Me preocupa ese... Vamos a subirlo para arriba Me preocupa el pollo aquí No, es mejor que nada ¿Por qué? ¿Ahí se cae? No, es mejor que nada ¿Por qué? ¿Ahí se cae? Me preocupa que los chancleteros míos me dirían que estamos haciendo eso en el piso ¿Cuánto? ¿Se entiende? Están tratando de hacerle una cosa Para agradecerme Igual es que no está aquí ¿Cómo? Ah, también, ve ¿Cómo? Que vean que estamos desfarrotando el pollo en el piso Ah, sí ¿Aquí está? ¿Aquí estáis? ¿Aquí estáis? Sí, ahí estáis ¿Aquí estáis? ¿11 pozo trae? No, pues Sigue desfarrotando por ahí ¡33! ¡23! ¿Aquí estáis? ¿Qué es lo que estáis? Estáis viendo el nivel Ah Ya a mí le echamos 5 postos forjados Para ver más o menos qué es Entonces, aquí está Por acá Y el de Louis, ¿no? Y el de Louis Y el de Louis Y este sería el de Oti, ¿no? ¿Quién se lo guarda a Oti? Sí ¿No se lo guarda? ¿Por qué no voy a estar aquí? ¿Por qué se lo guarda? Cualquiera, María, ¿por qué hay quien se lo guarde a Oti? María, ¿qué es amigo de él? Ahí está Viene frío Esto es un poco complicado Ahí tú lo botas después Espero que lo disfrute Si hay que compartirlo con alguien Sí, sí, sí Exacto, porque al final Por lo menos voy a comer Bueno, yo le agradezco mucho con el alma y con la vida Y agradezco a nuestro señor Que nos ha puesto en nuestros caminos Para que nos den ayuda Porque la verdad es que estamos muy apretados No hayamos que conocer Hoy mismo, mira Ella no tenía aceite para comida Pues ya tiene Pues ya tiene Gracias a Dios Gracias a Dios Así mismo Gracias Gracias Bueno, pues ya saben chancletero Ya misión cumplida por acá Vamos ahora para el otro lugar Que tenemos que ir también Para que más personas pues también se beneficien De todo esto que estamos haciendo por acá Ahora sí Seguimos Seguimos para el otro lugar Y así que Se cuidan, ¿eh? Muchos recuerdos A ver si se conecta A que tú no adivinas dónde estoy Ahí está la chancletica ¿Eh? ¿Eh? ¡Cancletica! ¡Vine! ¡Y por aquí! ¡Hola! 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 ¡Mira esto! ¡Hola! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Besito! Mira por aquí No nos olvides No nos olvides No nos olvides Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga No nos olvides Que Dios te bendiga a ustedes Bueno Que Dios nos bendiga mucho Muchas gracias Te queremos Mira Marta Mira Marta Ahí es la otra compañera ¡Dónde será! ¡Dónde está! Que es la que ve La que Ha ayudado también muchísimo a Dora Pues en todo esto Pues ya estamos aquí Dorita Oye Una locura para repartir las cosas Porque Al final Tú sabes Un poquito por aquí Un poquito por allá Y más o menos pues Sobrellevó Y todos cogieron Creo que Creo que Más o menos resuelve Mira papillo Que Dios te bendiga 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 Y nosotros también A ti Y no llores a la bobera Porque los chanclereros Siempre ¡Siempre! 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 ¡Déula ahora para acá! Ahora para acá completo bueno pues estamos aquí ahora en el campo de tiro estamos aquí en el campo de tiro ya esta casa la han visto en otras ocasiones también la van a volver a ver en un vídeo que es cuando ahora la visita a ellas bueno pues vamos a entregar las cosas que le traen y por supuesto siempre como que yo bien bueno alguien no está en casa debe estar en casa la abuela ya es una bolsa de pollo y un pomo de aceite entonces nos queda mi mamá y el güey y quien más nos queda más nadie bueno pues mira le hago un ensayo oficial de otro segundo pomo de aceite porque yo sé que la situación de la gente está un poco complicada vivianse ahí de todas maneras una persona no se preocupen el agua es la bendición que tiene una conferencia no hacía mucha falta de lloviera mira mi amor buena 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 tiene la lengua afuera mas de huevo tambien para que por la mañana para el desayuno para las meriendas de los niños para la escuela esa lengua que siempre tiene afuera el huevo para los desayunos para las meriendas no te preocupes si vamos asi ¿como estas? ¿como estas? bien, ¿como estan ustedes? bien, bien, estamos bien mira mamá yo siempre me estoy pensando que no me he olvidado de ustedes muchas gracias igual nosotros no adelantes nada no adelantes nada bueno mi changuetero ustedes saben que el dia que estuvimos aqui repartiendo los caramelos vino una niña con un niño chiquito y eso como que me dejó un poco impactado pues resulto que encontre la casa de esta niña y el niñito es su sobrino osea son practicamente familia entonces nos queda nos quedan estas cosas que eran para mi mamá Dora me disculpas de verdad disculpame pero tengo que hacerlo entonces les voy a regalar estas cosas a ellos les voy a mostrar un poquitico por arriba su casa despues si ustedes desean ayudarlos me dejan saber y vemos que podemos hacer pero vamos a empezar con esto Dora disculpame pero mi mamá no necesita tanto esto como ellos asi que esto va para ellos vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá ahí están esto es un paquete de pollo para que se lo coman los niños tienes por aca tambien unos huevos y un pomosecho esto es mas que seguro pero esto esta un poco perdido ahi tienes muchas gracias entonces ellos son la familia de esta niñita que fue la que vino a buscar los caramelitos con el sobrino me dijiste que era? si con el sobrino les voy a mostrar un poquito lo que es la casa de ellos un poquito un poquito porque despues ustedes me dejan saber pues tratamos de ayudarlo un poco mas y veremos que podemos hacer entonces aprovechen esos alimentos de verdad con con todo el amor y cariño del mundo y muchas gracias y les muestro les muestro un poquito un poquito de como ellos pues pasan por aca su fiel venga vamos a ir a la sala entonces me dijiste que esto aqui donde estamos ahora mismo era la sala la salita y este es el cuarto el cuarto el único que tienes si pasa para allá si quieres pasa para allá no tengas pena entonces este es el cuarto el cuarto y aqui duerme tu, tu esposa y las dos niñas y las dos niñas si esta es tu cama si ven paca ven ven entonces el es tu es tu eres el esposo de ella despues vamos a estar hablando un poquito mas con ustedes dos y vamos a ver como 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 bueno pues podemos hacer entonces donde cocina tu cocina esta esta lloviendo casi que ahora mismo ya entonces esta esto seria tu cocina fíjate que ahora esto mismo aqui se ve hasta bonito se ve hasta bonito se ve hasta bonito entonces este es el bañito de ustedes este es el bañito lo estas intentando arreglar un poquito ahí con las condiciones mas o menos si tu sabes y entonces todo esto seria parte de lo que es la cocina cocina y aqui quiero hacer otro cuarto para los niños para los niños mira la chancletica ya encontro ya jajaja ya se dieron mas o menos pues una idea eh miren yo no soy muy grande asi que verdaderamente gracias a la ceipa no tienen tanto calor aqui vamos a decirlo así si esta fresco por la ceipa pero si no fuera por la ceipa pues esta todo de aqui fuera terrible porque cada es una macepa si es una macepa y pues nada eh ustedes me dejan saber en los comentarios si podemos hacer algo mmm como siempre les digo no les prometo nada nunca prometo mis chancleteros se se llenan de la historia pues haran lo que después asi que nada bueno chancleteros ya conocieron una nueva familia tambien eh ella tiene muchisima pena muchisima muchisima pena pero poco a poco se le van quitando porque al final eh ella va a ir entendiendo que todo esto es para bien tambien seguimos bueno muchachones ya ustedes saben este fue el videito de hoy si el video te gusto como no te va a gustar suscríbete al canal comenta comparte con todos los amigos recuerda que tu ayuda hace que se me pegue pelo de perra las manos mentira recuerda que tu ayuda hace que estos videos sean posibles asi que se cuidan se cuidan se cuidan eh no fui mi gente desde aqui desde el campo de tiro donde alguna vez fue casi hogar del chancletazo cubano seguimos de este canal entonces mi gente linda suscríbete y dame un like suscríbete y dame un like suscríbete y dame un like